¿Y qué creen? Cuando ibas a cruzar la calle, vas a un cuchillo rapidísimo. ¿Por qué ponen letrero si nadie les hace caso, mamá? Somos muchos los que recorremos nuestra ciudad y todos tenemos prisa. Solo si somos precavidos, podremos vivir mejor cada día. En nuestra ciudad, con precaución se vive mejor. ¡Gracias!